Música Buena gente, como estan? Les había mostrado en la promo Que era esta animacion con el anime en 3D Donde tenemos una persona en el medio y los objetos en 3D que la rodean Para lograr eso lo que tenemos que hacer es comprar unos 30 Iphone Y tirarlos aca, no bueno, obviamente es una joda Lo que tenemos que hacer es tener la versión 1.6 del Element 3D Donde nos permite corregir el problema que había Que cuando nosotros poníamos algo en 3D en After con algo en 3D del Element No coincidían los espacios y nos quedaba mal Pero ahora hay una opción para poder mejorar eso haciendo un pequeño truquito Pero bueno, la primera parte del tutorial este es mostrar Como se hace esta animacion de los telefonos Ustedes saben que este modelo igual yo toda esa data la voy a poner en la info Del post o donde esta el video de Youtube Este teléfono lo descarga en la página de VideoCopilot Donde les dice en que carpeta tiene que estar para después encontrarlo Y bueno, en realidad lo que hago en este tutorial es combinar un par de tutoriales de Andrew Para que quede todo en uno y se vea eso que les decía de combinar dos cosas O sea, espacios 3D distintos en un mismo espacio Bueno, vamos directamente a recrear eso que el mayor quilombo cuando no es un tutorial es La primera vez me quedo bárbaro y ahora lo tengo que hacer de vuelta y como era, ¿no? Para lo cual me anote algunos valores para no tener que estar tardando demasiado Vamos a crear un sólido Le voy a poner Element 3D La cámara, bueno, ya saben crear una cámara Y volcamos acá, todo esto es archiconocido Vamos acá a Setup Buscamos en mis modelos El iPhone Acá nos aparece este hermoso telefonito que nos regala Andrew Kramer Al menos en 3D Saben que podemos cambiar los reflejos si fuéramos acá Y elegimos por ejemplo este de noche Ahí cambiamos lo que se va a reflejar en nuestro objeto Le damos OK Y ahora vamos a empezar a modificar estos valores Para poder lograr esa imagen que teníamos en el ejemplo Bueno, acá lo vamos a repetir 25 veces Y acá tenemos que ponerle Ring Para que nos muestre sus teléfonos en forma de círculo Vamos a ir a Size, que está en la parte de Look Le vamos a poner 2 Voy a acercar un poco más la cámara para que me queden más cerca Algo de ahí abajo más o menos Lo que vamos a hacer ahora Va a ser duplicar esto Poniéndole que me aparezca el mismo objeto en el grupo 1 y en el grupo 2 Tildando acá 2 obviamente Y ahí me aparece el segundo grupo Que es en este momento un solo teléfono porque no está seteado Lo que voy a hacer va a ser ir al grupo 1 Hacer un copy de todas estas propiedades que vendría a ser Y copiarlas en el grupo 2 Acá con Paste Vemos que no hace nada porque en realidad tengo los dos grupos de teléfonos en el mismo lugar Por ejemplo si yo moviera este Vemos que ahí se van para arriba y para abajo Y lo que vamos a hacer ahora es modificar un poco el grupo 2 Para que me queden como estaban acá O sea cuando terminan Que son estos teléfonos que aparecen arriba rotados Serían los del grupo 2 Bueno para eso tenemos que cambiar algunas cosas Como por ejemplo como les decía La posición del grupo 2 Para que me aparezcan más arriba Bueno voy a ponerlos más arriba porque ahí es lo mismo que nada Puede ser ahí Y vamos a cambiar unos valores que van a quedar rotados Y otros que van a ir cambiando Hasta el final de la animación Uno de esos valores son los de rotación De los que están acá en replicator Porque tenemos rotación en replicator Y rotación en look Y eso lo vamos a dejar en 0, 0 y menos 15 Vamos a tildar el eje de la C Y al final de la animación lo voy a poner acá en 450 Vamos a hacer que termine con este valor De 2.75 Después vamos acá a particle look Vamos a rotación de esta parte Acá vamos a dejar unos valores fijos De 0, de 15 en i Y de 25 en z Ahí ya vemos que el segundo grupo nos queda rotado Y ahora lo que vamos a hacer es que pase de un grupo a uno para que salga esa animación Para eso tenemos que ir acá Animation Vamos a tildar esto Y obviamente acá Bueno, vamos a cambiar esto que está acá Vamos a poner shape order Y acá en animación obviamente vamos a hacer que empiece en 0 Y en 450 Y ojo con lo que va a pasar acá Que es la magia digamos Esto vaya cambiando Como termina Como la animación termina al 100% Vemos que arranca con el grupo 1 Y se va transformando en lo que es el grupo 2 Que es más o menos la animación que teníamos en el ejemplo Otra cosa que podemos modificar es acá En la parte de Word Transformation No, dice Word transform Me mandé un inglés Digamos Me quise hacer de Hugh Grant hablando inglés Pero sabemos que no es así Bueno, acá podemos modificar toda la escena del elemento 3D que tenemos De un solo saque Y acá lo que vamos a modificar En la parte de rotación La parte de acá de rotación de Z Podemos ponerle un valor de Inicial de 10 Y un valor final de Menos 2 Eso hace que mueva toda la animación Digamos toda la composición del elemento 3D que tenemos acá Toda junta ¿No? O sea, mientras van rotando Mientras van pasando un grupo 1 Y van rotando todo eso por el Por el pase ese de De grupos, digamos A su vez se mueve toda la La animación Bueno, ahí ya tenemos solucionado eso Y ahora vamos a ir a la segunda parte de esto Que sería poner una persona Acá en el medio Así que bueno, voy a poner acá A la persona Yo en este caso tenía acá en esta capa que se llama BeFone Ah, vemos que es más corta Bueno, no importa Bueno, vemos que cuando ponemos Yo voy a poner en 3D esta capa ¿Y qué pasa? Pasa que nos aparece acá adelante Y nosotros nos estamos en el medio Y ese es el Pequeño bolonqui que teníamos siempre Porque si yo la pongo acá atrás Me va a aparecer atrás de los teléfonos Pero nunca en el medio Así que para eso lo que tenemos que hacer es Duplicar esta capa Llevarla acá arriba Y acá a la parte de Output Y elegir World Position Nos va a aparecer esto Que es como Nos transforma esta capa Como en una capa Mate Como dice acá Que no tiene nada que ver con Cars Con el personaje de Cars Y lo que nosotros podemos hacer Con esa capa Necesitamos que nos quede La parte blanca vendría a ser La que va a estar por delante Del objeto este Que habíamos colocado Bueno, que no es un objeto Es una persona, obviamente Y lo que podemos hacer es Nosotros podríamos modificar ¿No? Esa parte, digamos Por ejemplo, nosotros queremos Que esté ahí Porque queremos que la persona Esté justamente a partir De este sector, ¿no? Así que lo vamos a dejar en ese lugar Y si nosotros ahora Ah, bueno Me falta tener acá La columna de Mods Tenemos que hacer Lumo Invert De la capa esa Mate Y ahí igualá Increíble Esto es la primera vez Que la verdad Un tutorial Y me sale igual A lo que había hecho antes Es un milagro total Eh, bueno Ahí vemos que nos queda Justo como queríamos ¿Por qué? Porque la capa esta mate Usos la parte blanca Digamos La habíamos puesto En este sector Y por esta incorporación Que tiene el Element 3D Que es esto Que antes no lo tenía Logramos que nos quede La persona Ahí en el medio Voy a poner Esto en Fast Porque si no No se va a mover para nada Ah, el tema es que Cuando lo ponés En Half Me aparece así Como si estuviera mal Pero no Me tengo que poner la vuelta en Full Ahí está Bueno, ahí vemos que nos quedó Situada la persona Justo en el medio Como nosotros queríamos Algo importante Para tener en cuenta Cuando ustedes pongan Esta capa Que es la que ven en el medio Tienenla acá adelante Tienen toda esta parte Más adelante No siempre O sea, la animación Todo después Ustedes igual Se pueden alejar con la cámara O acercar Pero Si lo tienen en otro lugar Se van a volver locos Y no van a poder lograrlo Como me pasó a mí Porque es como que El espacio 3D De la persona Digamos No coincide Y es difícil ubicarlo Entonces Una de las formas Que sale correcta Digamos así Ustedes Tienen que tener La parte de 3D Del elemento en 3D Acá adelante Y cuando tiran La capa esta En 3D Del objeto La persona La tienen que tirar Lo más adelante posible Bueno Ahora si ustedes ven Que si se mueven Con la cámara Ven que eso se mantiene Ahí en el medio Bueno, ahí no Porque Porque si nosotros Quisiéramos girar En este caso No vamos a hacer Porque como es Algo plano En realidad No es un objeto En 3D La persona También hay otros Truquillos Como para que Se vaya modificando El elemento en 3D Y nos vaya girando De la misma forma Pero No vamos a ver en este ejemplo Porque no es el caso Lo importante de este ejemplo Es eso Ver que si nos movemos La persona queda siempre Ahí en el medio Y los teléfonos pasan por detrás de ella Lo que vemos acá Es que quedan medios Como fumados ¿No? Cosa que está mal Porque parecen medios Transparentes de los teléfonos ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a la capa esta La de arriba La capa mate Y hay una parte de fader Que la podemos poner en 20 por ejemplo No, en 20 no La vamos a poner en 200 Y ahí puede andar Vamos a ponerlo así Para que se vea mejor Y vamos a ponerlo acá Al principio ¿Qué hace esta capa? Este fader Esto Se va a ir Obviamente haciendo un fader Más fino O más duro digamos Lo que tenemos Sobre la parte que estamos ocultando Así que Nosotros la necesitamos ahí Voy a ponerlo aquí Y a ver, voy a ponerla en 60 Voy a ponerla en 150 Y ahí vemos que queda mejor Bueno, con eso ya teníamos esta primera parte del tutorial Que era lograr ese efectito Y voy a dejar para la segunda parte Para hacer en otro día La parte esta La parte del rayito este que aparece golpeando digamos acá Que es un trap cop particular Lo vamos a hacer en una segunda parte del tutorial Bueno gente Les voy a dejar Para que puedan armarse esto Y hagan la creación que a ustedes se les cante Y lo importante de esto es que Había otro tutorial que habíamos hecho En otro momento me acuerdo que era Donde hacía pasar unos logos Por adelante Y la ventaja de hacerlo de esta manera La primera es que podemos En vez de hacer pasar unos logos planos Como teníamos en el otro ejemplo Es que podemos combinar elementos en 3D Que agarramos O logos en 3D Y hacerlos pasar por delante de la persona Como Vemos que se usa tanto en la publicidad Bueno, les mando un saludo Y los veo en la segunda parte de este tutorial